Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que cumplió fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta el error que no se fuera Y dejo a Dios, dejo a mi corazón Sin frío, no lo verás Y anduve por ahí de mar en mar Llorando